Hola, bienvenidos un día más y gracias por estar ahí detrás conmigo haciendo por un ratillo de gimnasia. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Hoy vamos a utilizar como veis las pesas. Como hemos dicho siempre. Si no tienes pesas no pasa nada. Sigue con tus piedras, con tu poquito de arroz en la bolsa. Eso sí, no cojáis demasiado peso porque no os vayáis a hacer daño. ¿Vale? Así que venga, empezamos. Calentamos un hombro hacia atrás, suavecito. Abrimos ventanas. ¿Cantamos? ¿Contentos? Pues venga, claro que sí. Venga, hacia atrás. Aquí. Aquí. Venga. Muy bien, hacia atrás. Hacia atrás. Os quería dar las gracias por estar ahí detrás cada día y así la verdad es que me hace más fácil el estar aquí haciendo gimnasia y me siento contenta. Venga, gracias a vosotros. Hacia atrás. Dos. Uno. Y hacia adelante. Vuelve. Suavecito. ¿Vale? Venga, no hay prisa. Cada uno a su ritmo. Suave. Despacito. Hay que cuidar esos hombros. Aquí. Inspiro y exhalo. Venga. Vámonos. Dos. Uno. Y cambio de brazo. Hacia atrás. Lo mismo. Inspiro y exhalo. Y aquí. Venga. Las piernas están uno y uno. No paran. Venga, aquí. Vamos. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y el último. Hacia adelante. Venga, aquí. Uno. Dos. Muy bien. Venga, sigue. Estamos empezando. Esto está empezando. Nada más. Venga, en tres. Dos. Uno. Y alto. Estiro un brazo. El que no tiene pesa. ¿Vale? Venga. Delante. Y atrás. Bien. Nada más. Solamente delante. Y atrás. Bien. Venga, aquí. Uno. Y dos. Uno. Dos. Venga. Cambiamos. Estiro. Y atrás. Suavecito. Estiro. Y atrás. Vale. Ahora, cuando cojamos las pesas, lo que he dicho siempre. Cogemos el peso y lo subo. Lo aguanto aquí. Y un. Dos. Tres. Y suave. Lo voy bajando. Y lo llevo hacia atrás. Y aguanto. Uno. Dos. Tres. Despacito. Hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Suave. Atrás. Uno. Dos. Tres. Venga. De frente. Y atrás. Venga. Que puedes. Aquí. Y atrás. Venga. Arriba. Uno. Atrás. Venga. Y uno. Y dos. Muy bien. Venga. Dos más. ¿Vale? Venga. Uno. Uno más. Aquí. Y atrás. Perfecto. Rotación. Hacia atrás. Aquí. Muy bien. Tengo la pesa en la palma. Con la palma abierta. Aquí. Uno. Venga. Muy bien. Aquí. Bien. Venga. Dos más. Uno. Y dos. Perfecto. Y ahora cambiamos de brazo. Subo. Uno. Dos. Tres. Y despacito. Hacia atrás. Las piernas no paran. No paran. No te pares. Uno. Dos. Tres. Y vamos atrás. Uno. Dos. Tres. Y de frente. Uno. Dos. Tres. Y atrás. 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 Uno. Dos. Tres. Y otra vez. Uno. Dos. Tres. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Y alto. Palma de la mano. Y giro aquí. Venga. Inspira y exhala aquí. Bien. Bien. Bien aquí. Venga. Muy bien. Venga. Cuatro. Y tres. Dos. Y uno más. Perfecto. Me quedo quieta. Flexiono. Piernas. Hombros hacia atrás. Barriga dentro. Y empezamos. Una. Solamente una. Aquí abajo. Bien. Aquí. Que te cansa de estar de pie, pues te puedes sentar un ratito en la silla, pero trabajando el brazo, ¿vale? Venga. Aquí. Venga. Muy bien. Vamos. Dos. Uno. Y alto. Cambio. Uno. Venga. Abajo. Aquí. Muy bien. Venga. Venga. Sigue conmigo. Bien. Solo cinco más. Empezamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y los dos. Bajo. Y subo. Venga. Abajo. Inspiro. Inspiro. Y exhalo. Aquí abajo. Muy bien. Controlando. Bien. Aquí. Venga. Y subo. Y abajo. Y arriba. Venga. 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 Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Aflojamos piernas. Y para aflojar piernas. Subimos. Dos. Venga. Aquí. Tres. Los brazos están aquí, ¿eh? Cuatro. Venga. Sube. Bien. Arriba. Bien. Arriba. Abdomen apretado. Y sube. Aquí. Venga. Sube. Sube. Vale. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y alto. Volvemos a posición. Abro piernas. Comprobamos que la rodilla esté con la punta del pie. Me quedo aquí. Y ahora estiro. Uno. Hacia el frente. Aquí. Vale. Al frente. Así. Al frente. Cuatro. Venga. Estira. 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 Venga. Muy bien. Dos. Uno. Y alto. Cambiamos de brazo. Cambiamos de brazo. Y aquí. Venga. Aquí. Venga. Aquí. Muy bien. Estiro con ganas. Muy bien. Venga. Inspiro y exhalo. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y alto. Descansamos. Piernas hacia atrás. Uno. Aquí. Y dos. Y atrás. Atrás. Venga. Aquí. Vamos. Bien. Venga. Vamos. Atrás. Atrás. Aquí. Dos. Uno. Y alto. Brazos. Medio. Y abro. Y cierro en el pecho. Y abro. Y cierro aquí. Venga. Uno. Y dos. Inspiro. Y exhalo. Bien. Venga. Muy bien. Venga. Vamos. 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 Tres. Cuatro. Sigue. Sigue. Aquí. Bien. Vamos. Bien. Y alto. Bien. Descanso. Pero seguimos con los brazos. Venga. Hago. Uno. Dos. Tres. Y cierra. Uno. Dos. Tres. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cierra. Uno. Dos. Tres. Cierra. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Vamos. Dos. Tres. Venga. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y uno más. Uno. Dos. Tres. Y alto. Ahora sí. Descansamos piernas. Vale. Y arriba. Y atrás. Y cambio. Uno. Dos. Sube. Y atrás. Arriba. Y atrás. Arriba. Y atrás. Arriba. Atrás. Vámonos. Aquí. Venga. Y atrás. Subo. Y atrás. Venga. Aquí. Muy bien. Venga. Seguimos. Cuatro. Venga. Aquí. Y arriba. 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 Venga. Y arriba. Terminó. Muy bien. Volvemos. Y ahora. Giro. Y voy abajo. Suavecito. Y el mismo. Lado. Y abajo. Voy al lado. Y abajo. ¿Sí? Aquí al lado. Y abajo. Lado. Y abajo. Y abajo. Lado. Y abajo. Muy bien. Venga. Aquí. Solo cuatro más. Venga. En cuatro. Bien. Al lado. Y abajo. Estiro. Al lado. Venga. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Y exhalo. Venga. Uno. Y último. Muy bien. Cambiamos de lado. Muy bien. Cambiamos de lado. Voy al lado. Y abajo. ¿Vale? Giro aquí. Y abajo. ¿Sí? Venga. Seguimos. Lado. Lado. Y abajo. Venga. Bien al lado. Y abajo. Al lado. Y abajo. Venga. Lado. Y abajo. Estiráis bien. Al lado. Y abajo. Venga. Venga. Al lado. Abajo. Al lado. Y abajo. Y alto. Venga. Subo una pierna en uno. Dos. Y abajo. Un. Dos. Abajo. Un. Dos. Venga. Un. Dos. Venga. Un. Dos. Venga. Dos toques. Y abajo. Dos toques. Y abajo. Y abajo. Aquí y abajo. Venga. Muy bien. Aquí. Estupendo. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Vale. Bien. Dos. Uno. Uno. Y alto. Venga. Posiciones. Tira un brazo. Y el otro. Y los dos. Vale. Uno. Dos. Y los dos. Venga. Uno. Dos. Dos. Y los dos. Y los dos. Y uno. Dos. Los dos. Muy bien. Uno. Dos. Y los dos. Uno. Dos. Y los dos. Uno. Dos. Los dos. Y alto. Rotación con uno. Vengo desde atrás. Dos. Aquí. Y estiro. Rotación. Y aquí. Dos. Venga. Bien. Estira. Aquí. Estira. Así. Vale. Venga. Estiro. Estiro. Muy bien. Venga. Cuatro. Estira. Vamos. Aquí. Todos juntos. Venga. Dos. Últimos. Y alto. Cambio. Vengo desde atrás. Y estiro. Aquí. Venga. Estira. Bien. Inspiro. Y exhalo. Ahí. Vamos. Venga. Cuatro. Muy bien. Tres. Tres. Sigue. Ahí. Muy bien. Viene. 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 Atrás. Y estiro. Aquí. Venga. Dos. Uno. Y alto. Aflojamos. Venga. Hacia un lado. Y al otro. Estiro. Estiro. Y al otro. Y uno. Bien. De lado. Dos. Venga. Al lado. Al lado. Bien. Venga. Uno. Y dos. ¿Vale? Uno. Dos. Y alto. Y alto. Pesas en manos. Pesas en manos. Las dos. Flexiona un poco las rodillas. Y estiro abajo. Dos. Tres. Y subimos aquí. ¿Vale? Venga. Abajo. Y uno. Dos. Tres. Y sube. Abajo. Uno. Dos. Tres. Arriba. Uno. Dos. Tres. Subo. Venga. Uno. Dos. Tres. Arriba. Muy bien. Estira bien la espalda. Aquí. Espalda. Brazos. Las piernas. Y subo. Venga. Aquí. En uno. Dos. Tres. Y arriba. Y uno más. Uno. Dos. Tres. Y alto. Muy bien. Venga. De lado. Abro brazos. De lado. Aquí. Un poco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cambio. Venga. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y alto. Me cojo un lado. Aquí. La cintura. Y abro aquí. Uno. Y dos. ¿Vale? Y abre. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga. Abre. Uno. Y dos. Uno. Dos. Una vez más. Uno. Dos. Y alto. Me cojo el otro lado. Y abro. Uno. Dos. Venga. Sube. Uno. Dos. Y abro. Uno. Dos. Y abre. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Y uno. Dos. Y uno. Dos. Y uno. Dos. Y alto. Venga. Aflojamos. Piernas y brazos. Vamos. Vamos. Aquí. Pierna derecha. Junto con el brazo. Aquí. Y uno. Venga. Ahí. Muy bien. Dos. Y aquí. Venga. Aquí. Venga. Aquí. Vamos. Vamos. Muy bien. En cinco. Venga. Dos. Y uno más. Bien. Cambiamos. Pierna y brazo. Al otro lado. Aquí. Aquí. Venga. Aquí. Bien. Aquí. Venga. Inspiro y exhalo. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Y uno. Y uno. Alto. Muy bien. Nos quedamos. Hombros hacia arriba. Un. Dos. Tres. Y baja. Un. Dos. Tres. Y baja. Un. Dos. Tres. Sube. Y baja. Arriba. Y abajo. Arriba. Baja. Sube. Y abajo. Y arriba. Abajo. Y abajo. Muy bien. Cruzo el brazo aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cambio aquí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y cruzamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y al lado. Y cruzo. Y al otro lado cruzo. Y un. Dos. Tres. Y aquí. Un. Dos. Tres. Vuelve. Uno. Dos. Tres. Y alto. La pesa la pasamos por aquí atrás. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y cambia. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y alto. Muy bien. Dejamos las pesas. Tres. Y aflojamos una mano. Aquí. La otra. Voy a colocar esto por aquí. Venga. Una y una. Y venga. Giro de lado y me aguanto. Un. Dos. Venga. Recuperamos. Giro al otro lado. Estiro. Estiro abajo. Venga. Me cojo las pantorrillas. Inspiro. Y estiro. Muy bien. Muy bien trabajado. Besitos a todos. Cuidaros mucho. Chao. Un. Dos. Tres.